Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una es la posible aparición de otro dato genético. El primero ya lo hemos conocido hace unos días. Hay fuertes muestras de rastros genéticos de Mangieri en las uñas del cuerpo de ángeles, en la mano de ángeles. Pero además habría aparecido un segundo rastro genético de menor importancia, muy débil si se quiere, que podría ser también de otra persona, de un hombre. Estos datos se van a conocer en los próximos días, posiblemente el viernes. Pero por otra parte, lo que dijo Pablo Lanuse fue que él le aportó el dato de un testigo, no solamente el nombre y el apellido, sino una información que ese testigo le aportó a él como abogado de la familia Rawson. Sabemos que es familiar del papá de ángeles y lo representa legalmente. ¡Gracias!